Pregonad ayuno, convocad a una asamblea, reunid a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa de Jehová nuestro Dios e invocad su nombre. Una de las herramientas más eficaces para enfrentar una crisis espiritual, económica y generacional es acercarnos a Dios y arrepentirnos de todo corazón. De la misma manera, este próximo domingo 17 de mayo, nos reuniremos todos como un solo hombre en un ayuno congregacional, ministros, ancianos, líderes y todo el pueblo en la Iglesia de Cristo de Venecerra, para buscar su rostro durante todo el día y humillarnos delante de su presencia. Nuestros horarios de reunión serán a las 9 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde. Serán tres reuniones de inmersión total en su presencia. Recuerda, ayuno congregacional este 17 de mayo, en nuestros horarios de 9 de la mañana, 12 del mediodía y 2 de la tarde, aquí en la Iglesia de Cristo de Venecerra. No faltes. La Iglesia de Jesucristo.